Por un lado está Christian Mermolejo, que comenzó con sus ensayos y dio a conocer que estaría dispuesto a todo por su equipo. La verdad que es un poco nervioso por el ritmo que ahora me está tocando, pero voy a dar todo por mi equipo. Estoy con todas las pilas, estoy ensayando a fútbol gracias a Chloe, que es un excelente coach, así que vamos a dar lo mejor. Y por el otro lado tenemos a Nelson Gutiérrez, que comentó que para esta presentación mostrará un lado nunca antes visto. Es un ritmo nuevo para mí, voy a darlo todo, probando cosas nuevas que Martito me dice, vamos a probar esto, vamos a inventar esto. Son cosas que nunca he hecho, pero de eso se trata, de que sea todo un desafío y vencerlo. En este enfrentamiento no solo veremos enfrentados a los capitanes, sino también a los coach. Nosotros vamos a demostrar que tenemos los mejores pasos y Christian lo va a demostrar porque él, la verdad, que le está costando bastante, pero le está poniendo mucho empeño. Y fuerte, la verdad, es el estilo urbano, así que estoy muy confiado y voy a demostrar el paso muy bueno y nada, simplemente para que la gente se diga. No cabe duda que la sede Victoria de cada equipo cada vez va creciendo. ¿Qué capitán será mejor en el baile? ¿Cuál será mejor en el baile? Ya estamos preparadísimos, tenemos a Nelson Gutiérrez por un lado y tenemos a Christian Marmolejo. Nelson, ¿cómo andas? ¿Estás nervioso? Yo sé que esto ya es normal para vos, pero recordemos que están prácticamente parejitas la puntuación, 16.500 a 17.000. ¿Vos crees que en esta oportunidad te va a ir muy bien? Bueno, la verdad que en esta ocasión es más la presión, el puntaje está muy cerca, depende de este duelo, pueden cambiar las cosas, pero estoy muy emocionado, muy entusiasmado. Si bien antes odiaba el baile, la verdad que hoy estoy muy contento con aprender cada vez cosas nuevas y estoy seguro que la gente en su casa lo va a disfrutar. Bueno, y por otro lado, Christian, ¿cómo andan los nervios? ¿Estás preparado? ¿Crees que podés ganarle a Nelson en esta competencia? Claro que sí puedo, la verdad, nervios no tengo porque me gusta este ritmo y estoy dando todo lo mejor de mí, es recién mi segundo baile y voy a hacer todo lo posible para poder sobrepasarle a los lilas, eso lo prometo a mi equipo. Bueno, y vamos a ver, producción, por favor, con cuántos puntos es la diferencia de 16.500 a 17.000 y este reto tiene una puntuación de cuántos puntos, por favor, si me verifican ahora. Hola, hola. No, quiero saber cuánto vale este reto. 800 puntos, señoras y señores, es lo que está en juego en este momento y los primeros en participar y los primeros en mostrar eso, todo lo que han preparado para esta tarde. Es el equipo Lila Nelson Gutiérrez, preparado, por favor, en sus posiciones y vemos ahí la preparación en las imágenes, cómo estuvo ensayando con su competidora y ahora sí. ¿Preparados? Nelson Gutiérrez está listo en la pista de baile, reto y duelo de capitanes. Arrancamos en 3, 2, 1, chingo. Arrancamos en 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así fue la presentación de Nelson Gutiérrez como capitán del equipo Lila. Atención que son 800 puntos los que están en juego, que pueden cambiar. Ahora sí, completamente el marcador en esta tarde. Y vamos a ver cómo le pareció este duelo y este baile en la pista de baile del capitán del equipo Lila. Y vamos a ver con la devolución. Empezamos con Wendy Flores, por favor. ¡Qué nivel, qué energía, chicos! Felicitaciones. Nelson, no sé si mañana va a poder caminar después de ese final. Felicidades. El equipo que lo acompañó a su capitán también, muy bonito eso, muy lindo. No era un requisito que estén todos los chicos, pero me gustó mucho que haya ese apoyo entre ustedes. Yara, como siempre, bellísima. Y yo creo que tiemblan muchas bailarinas después de ver esta presentación junto a Yara. Felicidades. Nueve. Nueve puntos para Nelson Gutiérrez, gracias a la devolución de Wendy Flores. Y vamos a ver ahora cuánto suma con el puntaje de Super Mario. Adelante. Bien, chicos, Nelson. Yo sé que no es tu fuerte el baile, pero se vio que le pusiste ganas. Me divertí mirándolo. Me hicieron reír mucho. Nelson, al final creo que te lastimaste un poco con esa abertura. ¿Cómo fue que le hiciste, Nelson? ¿La puedes repetir? No, está bien, Nelson. No te quiero lastimar. Yara, muy bien. Bailó bien, como siempre lo hace. Pero este duelo de Nelson, me parece que lo hizo muy bien. No me gustó mucho, lo vi un poco monótono, pero me pareció muy buena la idea de que los chicos del equipo te apoyen y participen también. Y el puntaje de Super Mario es 8 puntos. Muy bien, 17 hasta el momento. Y ahora es el turno de Andrea Villarruel. Vamos a ver qué le pareció. Y este es el momento que decía Super Mario, el gran final de Nelson Gutiérrez. No, bueno, me encantó. Los dos estuvieron increíbles. Nelson, creo que es la primera vez que te veo bailando así, con tantas ganas, con tanta pasión. Me encantó, de verdad, se nota que ensayaste muchísimo. Y como dicen mis amigas Wendy, me encantó la incorporación de todo el equipo. Creo que eso le dio un plus a la coreografía. Excelente y yo les voy a dar un 9. Gracias, gracias. Es justamente lo que yo digo. Yo soy malísimo para bailar, pero la falta de talento se lo compensa con buena actitud. Un saludo chicos, muchas gracias. Muy bien, 26 puntos para Nelson Gutiérrez. Y ahora vamos a ver cómo lo hace el equipo verde. Y vemos la preparación en este momento de Cristian Marmolejo junto a su bailarina. que en esta ocasión Erika Roca lo va a acompañar en esta performance. Y ahora sí, ¿ya estamos preparados? Arrancamos en 3, 2, 1, Gingo. 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 Y vamos a ver los 26 puntos que le dio el jurado calificador a Nelson Gutiérrez. Y vamos a empezar también nuevamente por Wendy Flores. Ay, no, Jessica, no, ¿por qué? Ay, Dios mío, estuve con él, estuve en la boca en la parte de los trucos. No sé si tal vez está dolorido, tiene alguna lesión, Cristian. Es por mi tobillo el peso para poder aguantar. ¿Está pesada Erika o qué? No, no es solamente que esté un poco lesionado el tobillo. Dios la vida, Cristian, en este baile, casi le sale una hernia. Bueno, sí, la verdad es que estoy un poquito pesadita, igual estoy gordita. Bueno, pero la verdad que bien, Cristian, felicidades. A pesar que tal vez estabas un poco dolorido, no la soltaste hasta Erika en ningún momento, la agarraste bien hasta el final. Y o sea, Dios mío, por que acabe la canción. Bueno, pero mucha energía, muy, muy, muy buena coreografía también. Felicidades para Clovis, que se encargó de hacerla. Me gustó muchísimo, chicos, felicitaciones. Para mí es un 10. ¡10 puntos! Celebran su primer 10 el equipo verde. A Wendy Flores le pareció una presentación excelente hasta el momento. Y vamos a ver qué tal le pareció a Super Mario, si realmente va a sumar o va a restar a el puntaje general. Recordemos que tenemos 26 puntos de Nelson Gutiérrez y vamos a ver si Cristian Mormolejo logra superarlo. Muy buen baile, chicos. Me gustó también que haya apoyado en un principio el equipo. Quiero saber de quién fue la idea de eso. ¿Lo había hecho algún equipo antes? ¿Fueron condiciones, duelo? No, no, fue de casualidad. O sea, hablamos entre todos y decidimos que ya que ese tiempo es un poco largo, teníamos 2.8, entonces dijimos, metamos todo el equipo. ¿Por qué se ríe el equipo Lila? Claro, eso se dio ahora. ¿Qué pasó, Lila? Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos... Quiero que califiquen lo que vieron. No importa si copiaron o no copiaron. Califiquen lo que vieron. No voy a discutir, no voy a pelear. Yo bailé, hice lo que pude. Él bailó, lo hizo muy bien. Y todo está en su mano, chicos. Dejémoslo ahí. Pongo lo que viene, un 9. 9 puntos, 19 hasta el momento el puntaje para Christian Marmoleco. Y vamos a ver qué tal le pareció, Andrea. Adelante. A mí me fascinó, de verdad. Se notó el ensayo. Ey, o sea, Christian, has estado calladito durante todas estas dos semanas. Y hoy sacaste explosión por todos los poros. O sea, de verdad, me gustaría seguirte viendo bailar así. Qué energía, me encanta, contagias. De verdad, excelente. Un 7 para empatar, un 8 para ganar, Andrea. ¿Para qué le dicen? ¿Para qué le dicen? Ay, Andrea, esta Andrea está segura, no puede ser así. O sea, ¿cuánto necesitan para ganar? ¿8? 8 para ganar, 7 para... Ay, Andrea, Andrea. ¡10! ¡29 puntos! ¡Excelente! 800 puntos. Atención, se lo acaba de llevar el equipo verde. Y ahora sí, el puntaje general ha cambiado completamente. Así que es momento de seguir compitiendo. Agustín, ¿qué te parece? Me parece espectacular. Está muy reñido el marcador. Hasta el momento estamos 17.300 para el verde. Y 17.000 para el Lila. ¡Por primera vez! ¡Por primera vez está adelante el equipo verde! ¿Y por qué estoy con estos muchachos aquí? Porque estos dos prisioneros deben ser liberados. Vamos a jugar a liberando el prisionero. Aquí en el exterior, pero con una modalidad distinta. Lo harán subiendo las escaleras y buscando las llaves. Ahí arriba, arriba del muro, arriba de todo, señores. ¿Cuándo va a suceder eso? Al regresar de la pausa. No se lo pierdan porque sigue la competencia. Aquí en Chingo, ya venimos. ¿Y dónde voy a negar? ¿Qué estamos claros y ya? No te lo voy a negar.